Tengo todos los conceptos desde aquel momento que llegaste a mí Te voy a empezar a la vida y le pido adiós que no me calles nunca Yo quisiera que sientas, que riquez aquí y sentí Que mi vida comienza, cuando te conocí Tengo todos los conceptos, todos los conceptos llenos de alegría Tengo todos los conceptos desde aquel momento que llegaste a mí Te doy gracias a la vida